¿Vamos? Gracias, Josema. Continuamos aquí del anfiteatro y seguimos con más invitados, por supuesto. Él ya estuvo en el escenario, pero ahora nos va a presentar a alguien más. Hugo Flores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y acompañado de... De uno de mis nietos. Así que hoy, más que feliz, feliz, emocionado, me tocó esta noche porque por primera vez me acompaña en el escenario uno de mis nietos. De mis tres nietos, hoy uno me acompaña que es Tiago, Tiago Flores. Así que, por eso, más que emocionado, más que contento, como recibió al público mi show y, bueno, eternamente agradecido como siempre a la gente que, gracias a Dios, siempre me recibe muy bien. Así que, más que contento. Exactamente, siempre te espera, siempre te recibe y la verdad que todos estamos gratamente que nos sigas acompañando, por supuesto. Bueno, Tiago, ¿cómo fue convencerlo o es fácil que venga y te acompañe en el escenario? No, no es fácil. Pero bueno, esa es una idea que veníamos trayendo ya hace rato. Lo dejamos madurar un poquito, un poquito, un poquito, porque él, desde muy chiquito, él se interesó mucho por lo que es la percusión. Así que, bueno, hasta que tuvo la oportunidad de tener su set de percusión y empezó acompañando a sus tíos, algunos de esos, cuando venían a visitarnos, que están radicados en México, en Cancún, que es Ramiro y Rafael. Por ahí venían a visitarnos y a hacer un show así medio improvisado acá en Corrientes y lo invitaban a su sobrino, a Tiago y también al papá, que es Rodolfo. También ya lo invitó varias veces en alguno de sus shows y, bueno, hoy dije, bueno, este año lo voy a invitar yo para la fiesta nacional y se animó, se animó. Armó su set de percusión y acá lo tenemos. Bueno, Tiago, bienvenido a la fiesta nacional del chamamé. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad estoy muy contento porque es una linda oportunidad y es muy lindo compartir escenario con él porque es la primera vez también. Así que hay una linda energía y así que muy bien, la pasé muy bien esta noche. La verdad que sos de cuna chamaméceros y de otros ritmos, vamos a decir. Sí, hay un poco de variación ahí. ¿Cómo fue participar en esta oportunidad con el abuelo? Bueno, no fue tan complicado, pero es la primera vez que tengo que tocar chamamé, ¿viste? Entonces fue un gran objetivo y fue una gran puesta, pero por suerte pudimos hacer sonar un poquito y así es como que surgió esta idea. La verdad que sí. Hugo, siempre innovando y siempre trayendo, más allá de que es el chamamé tradicional, pero siempre es bueno agregarle cosas nuevas. Claro, sí, esa es la idea, no quedarnos con lo que fue, sino tratar de ir aportando cosas a lo que fue, agregarle cosas actuales y bueno, por suerte, porque eso creo que es lo que lleva adelante nuestra música, que a la gente le siga interesando cada vez, que se interesen más. Así que más que contento por eso, para nosotros, a nosotros. Así que muy, muy, muy contento, muy feliz y como te dije, muy emocionado. Nuestra manera de ser es el lema. ¿Cuál es la manera de ser de Hugo Flores? ¡Oh, qué pregunta, eh! No, pero siendo uno mismo, siendo uno mismo, creo que no tiene que pasar por otra cosa, no tratar de mostrar algo que uno no es, ¿viste? Mostrar, creo que mostrar lo que uno es, ser uno mismo. Eso es lo que vale y bueno, a algunos les gustarán, a algunos no, no vamos a pretender que a todo el mundo les guste, pero es lo que al menos sinceramente uno expresa de corazón, lo sale, lo muestra de lo que uno siente, la forma que lo hace y ese nomás es el secreto, no tratar de inventar nada que uno no pueda cumplir con el público. Muy bien, Hugo Flores, bueno, que siga disfrutando de la tercera noche de la fiesta nacional del chamamé. Gracias, Noelia, gracias a usted por esta oportunidad y les dejo un abrazo grandote y bueno, será hasta cualquier momento. Gracias. Muy bien, ahí está. Continuamos con todos ustedes en estudios o si no, vamos a escenario.